Después de escuchar la siguiente explicación, usted no va a volver a confundir e, e y e. Empecemos con e, h, e. Este e es del verbo haber. Esto quiere decir que para usarlo debe estar acompañando a un verbo en participio. ¿Y qué es un verbo en participio? Son verbos que representan acciones concluidas o no concluidas. Por ejemplo, los terminados en ado, ido, algunos en cho, to, etc. Por ejemplo, terminado, dormido, puesto, hecho. Esta palabra e, como verbo auxiliar haber, acompaña a verbos en participio como en estos casos. He terminado, he dormido o no he dormido, he puesto, he hecho, etc. Por ejemplo, ya he aprendido las lecciones de la profe Mónica. También se puede usar e con h al inicio aplicando la siguiente fórmula. He más preposición de, más un verbo en infinitivo. ¿Qué es un verbo en infinitivo? Los terminados en ar, el, oír. Por ejemplo, he de estar preparada para esta lección. Y también casi no se usa en ocasiones, sí. He como adverbio en este caso. He aquí mi casa. Ahora vamos con e, e, h, que es una interjección. Se usa para llamar a alguien, para avisar, para señalar algo como e, e. También podemos usar ese e como cuando se nos olvida algo, e, como muletilla. Estamos hablando acerca de algo, un discurso, una presentación, etc. Y como muletilla solemos poner o meter ese e dentro del discurso. Debemos tener en cuenta que si vamos a usar este e alargando la vocal y usted quiere escribirla, lo que vamos a escribir repetidamente es la vocal porque es la que se repite en el sonido. E, todas las e con una sola h al final. Esta interjección se puede usar tanto con signos de admiración como sin signos de admiración. Por ejemplo, e, se me olvidó. Podemos poner e, coma, se me olvidó, sin signos de admiración. Y con signos de admiración, e, ganamos el partido, e, e, no molesten. E, yo, 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 e, los perros celebran conmigo, e. Y vámonos con e, sin h. Este e nos va a reemplazar o a sustituir la conjunción i cuando hay peligro de cacofonía. ¿Cuándo hay cacofonía? Por ejemplo, cuando decimos, Para que no exista la cacofonía de i, iznardo, vamos a cambiar la conjunción i por la e. Si la palabra inicia con h, i también, compré naranjas e higos. Porque si fuese con la i, ¿cómo sonaría? Naranjas y higos. Por eso, utilizo la e para no tener que repetir el sonido vocálico i con la conjunción i. Les voy a dar un ejemplo utilizando todas las anteriores, pero antes... ¿Qué haces, suscribiros a mi canal? No, voy a esperar. Ya, listo. Atención, he estado aquí explicándoles verbos e interjecciones. Me he preparado para este tema. ¡Eh, me entendieron! Oigan, a propósito, este tema y otros temas hacen parte de un súper curso de ortografía que les dejo anclado en la descripción de este video para que no se lo vayan a perder. Nos vemos en una próxima lección y comenten acá ejemplos utilizando estas expresiones. ¡Chao, chao!